Hola, hoy algo sencillito, un canasto con papel. Muy simple, solo con papel, tijeras y tal vez un poco de cinta adhesiva o cola fría. Materiales. Hojas, puede ser de diario, puede ser de guía telefónica o puede ser de revista. Cinta adhesiva, cola fría, tijeras. Cinta adhesiva, cola fría, son opcionales, la tijera y la papel es lo más importante. Las hojas de papel las vamos a cortar a lo largo de una forma uniforme. Teniendo las hojas cortadas, las vamos a doblar para hacer unas tiritas delgadas, lo más delgadas que podamos. Las cintas de papel deben ser lo más parejas posibles para que ensamblen bien y no queden con espacio suelto. Luego de tener la primera, repetimos la operación varias veces para lograr tener varias tiras de papel delgaditas, más o menos regulares. Luego seleccionamos un par de estas y empezamos a trenzarlas entre ellas de forma intercalada. La idea es ir tejiendo así una base para que estas mismas tiras se vayan afirmando entre sí. Ya, vamos a formar una base de 3x3 tiras, las cuales tenemos que ir intercalando como se muestra en el video. Ahí tenemos la base. Ahora empezamos a doblar todas las partes, todas las partes de la tira que nos quedan sobrando, que no están entrelazadas entre ellas, para poder darle forma a este canasto. Bien, cuando estén todas bien dobladas, vamos a añadir otra tira más, pero, primero voy a asegurar esto para que sea más sencillo, pero eso también es opcional, o sea, yo creo que es más fácil así. Ya, teniendo eso afirmado para que no se nos mueva, empiezo a agregar una tira más desde el inicio de la tira. Y luego la voy a ir doblando, afirmándola con las tiras que ya estaban entrelazadas, pero la voy poniendo ahora como levantándola desde la base, para ir formando el canasto. Y voy a ir entrelazándola para que las mismas tiras vayan afirmándola. Así hasta dar la vuelta completa. Una sobre otra, y se vea en 90 grados. Y entonces queda así la primera parte, se ve un poco desordenada al principio, pero se va armando mientras le vamos sumando más tiras a esto. Vamos a poner la segunda tira, también intercalada con la que quedaron sueltas. Eso va a quedar más o menos así. Entonces, yo para afirmar las tiras que vayan quedando, las acomodo intercaladas, y ese espacio que sobra, creo que ya no me alcanza para dar otra vuelta más, ese espacio que sobra, lo corto, nada más. Luego cierro esa parte, y por ese lado mismo, empiezo a intercalar otra tira más, y así se vaya filmando con el mismo papel. Y así se va intercalando nuevamente, hasta dar la vuelta completa una vez más. Se cierra de la misma forma que acabo de mostrar. Esto quedaría más o menos así, y ahora vamos a cerrarlo, ya que me queda un poquito espacio de la tira. Giro la tira, y la meto por debajo de la última tirita que acabo de agregar. Y eso con todas. Si me sobra mucho espacio, simplemente lo voy cortando hasta que dé la vuelta completa en la tira. Ahí se ve listo, queda cerradito así, pequeñito, y puedo ser usado como lapicero, o guardar monedas, o varias cosas. Puedo usar para lapicero en este caso. Así quedó. Puedo ser de distintos tamaños según el papel que ustedes tengan. En el siguiente video les voy a mostrar cómo podemos recudrirlo para que se vea más bonito y poder decorarlo también. ¿Ya? Cuídense que estén bien. Hasta luego. ¡Gracias!